¡Suscríbete al canal! La sesión no es muy abarcativa. Tenemos un video, un taller sobre sesiones cero. La idea de esta introducción es... Primero, lo más importante es la apariencia, qué es lo que ven los demás cuando esta persona llega hacia ellos. Y si saben algo y se sienten el pueblo, tal vez pueden comentar algunas de las actividades que tienen, que trabajan, donde viven y cosas así. Pero no mucho más. Después, le tenés que dar el pie a los jugadores de que ellos revelen a los personajes en su integridad. Pero a su velocidad también. Que ellos, tal vez, quieren guardar algo en secreto. ¿No lo sabés? En cuanto al tiempo, que le dediquen un minuto máximo, una descripción. Más que eso no debería tomar. Agustín Pietrangeli. Leon querido, voy a hacer DM por primera vez y mis jugadores nunca jugaron quinta. Tengo que hacer la primera sesión y no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendas? Bien. Lo más importante a la hora de aprender a jugar es poder agarrar la hoja de personaje y aplicar lo que tiene. Así que vos lo que tenés que hacer es aprender lo que hacen los personajes de tus jugadores. Y en base a eso, darles pequeños desafíos que apliquen esas cosas. Puede parecer medio raro al principio que hagas algo así. Pero la idea es que ellos generen, que todos generen las dinámicas de lo que tiene en la hoja, lo pueden usar. Por ejemplo, tienes un ladrón en el grupo y tal vez haya que abrir una puerta. O si abren una puerta, encuentran una pista más grande o un poco más de tesoro o algo así. Pero de esa manera los jugadores van a poder aplicar el sistema. Después del sistema lo que quieras es rolear. Dale situaciones en las que tengan que tomar decisiones o modificar una decisión. Eso va a estar buenísimo. Sobre todo cuando son personajes nivel 1. Porque estas cosas que recién empiezan es todo nuevo. Se les va a quedar muy grabado en la cabeza. Así que aprovecha todo lo que ellos tienen y usalo en todo momento. Ricardo Castillas. ¿Qué me recomiendas hacer si un jugador está haciendo que el DM se harte de jugar? ¿Si hay un jugador que está haciendo que el DM no quiera jugar más? No. Bueno, primero hablar con él. ¿Pero qué es lo que tenés que decirle? Le tenés que explicar cómo está afectando su actitud al resto de la mesa. Y sobre todo al DM que probablemente sea la persona que más tenga ganas de jugar. Porque está dirigiendo, está preparando a todos, hace lo que sea. Y preguntarle si lo está haciendo a propósito. Porque esa es otra cosa, digamos. Si lo está haciendo sin querer, es posible que pueda decir, tiene la chance de decir, fue sin querer, no me está dando cuenta, se me fue de las manos, perdón. Modifico mi actitud y sigamos. Ahora, tal vez lo está haciendo a propósito. Y en ese caso, tal vez quieras hablar con él. Porque es una persona importante para vos, un amigo tuyo. Pero yo, en mi caso, yo les diría, listo. Ya no jugamos más, no me interesa compartir este tiempo. Pero, tal vez vos quieras hacer algo más diplomático. Alejandro García. Cuando vos tenés un grupo de rol que todos saben los manuales y zaraza. Y todos saben nivel 15 como máster. Vi que es una guerra de reglas de unos con otros por este tema. Así que, ¿yo cómo te voy a actuar? Bueno, si vos haces el DM. El problema de los jugadores. Los jugadores que saben las reglas no está mal. Que hayan leído los manuales tampoco está mal. De hecho, buenísimo. Porque debería ser que todo funcione mejor. En comillas, ¿no? Pero si alguno se empieza a quejar de las reglas. Y se empieza a crear este ambiente de no. Pero en este manual no. Pero en realidad esto se contradice con. Se generan muchos problemas. Ahora. Como DM en un punto podés decir. Bien. Voy a anotar este problema acá. Cuál fue la duda en cuestión. Y decís. Esto lo vamos a hablar cuando termine la sesión. Y así contras los momentos que surjan de discusión de reglas. Y resolvés la situación en el momento como vos te pareces correcta. Eso es súper importante. Creás una regla que sea lo más justa para todos. Y después se dice. Y al final de la sesión decís. Bueno chicos. Pasó esto con esta regla. ¿Qué vamos a hacer? Para que en el futuro no vuelva a suceder esta discusión sobre este tema. O sea que. Se creen entre todos una regla casera. Que se aplique bien a todo. Porque la verdad es que las reglas no. No pueden detener la diversión del juego. Y saber lo que hacen los otros jugadores es súper importante. Pero también te entiendo. Cuando son todos nivel 15. La lista de cosas que pueden hacer es así. Así que bueno. Por lo menos leer lo que hacen. Andrés Riff. Buenas. ¿Qué DMs recomendás tomar consejo como ejemplo para mejorar como buster? Bien. Me gusta esto. Realmente conozco muy pocos. Y muchos de los que conozco juegan en inglés. Pero lo que sí noté durante este tiempo. Es que. Como vamos a empezar la partida de la taberna. En la que vamos a jugar con las chicas que hacen el canal conmigo. Lo sea Navachi. Y Max. Estuve investigando. Digamos. Cómo son las otras aventuras. En YouTube. Y para ver. Cómo es. Porque nunca lo hice. Y entre eso. Y jugar con el gremio gris. Descubrí que está muy bueno. Ver a los otros DMs en Axiom. Así que la verdad. Que yo te recomiendo ver a cualquiera. Pero que le prestes atención a. Lo que hace el DM. Cuando introduce algo a la historia. Cómo lo introduce. Qué es lo que le genera a los demás jugadores. No hace falta digamos. Tratar de incluso de copiar el estilo de narración. Vos vas a tener el tuyo. Cada DM tiene. Un estilo. Y ese estilo está basado en recursos que utiliza. Y el tiempo en el que los utiliza. Así que. Te recomiendo ver a cualquiera. Y ver lo que hace. Por lo menos un rato. Tal vez ese te pueda aburrir. Pero encontrás otro que te interesa más. Y así. Y así. De hecho el gremio gris. Que ahora. Domingo tenemos dos DMs diferentes. Puede ser una buena oportunidad. Para empezar. Porque vas a ver a dos DMs diferentes. En acción. Y eso va a estar genial. Tenebrius. Tenebris. Dominius. Buenas. Primera vez que entro en directo. Bienvenido. Consejo para un DM primerizo. En lo cual tiene que pensar una aventura. Tipo One Shot. Con cuatro elfos de razas diferentes. Y un semi-horo. Bien. ¿Vos querés que la aventura se centre en las razas? Si no. Puede ser algo. Algo. Diferente. Supongamos. Eh. Es buena idea. Empezar con una aventura. Que ya esté creada. Por ejemplo. Las minas de Pandelberg. Siempre sirve para gente que. Que está iniciando. Tanto DM como jugadores. Si no. Empezar con una misión simple. Algo. Escoltar. Una carreta. De un mercader. Tal vez poner alguna situación en el camino. Un combate. Algo de misterio. Lo que estamos llevando. Está bien que esté llegando al lugar. O lo que estamos llevando al lugar. Lo va a hacer peor. ¿Quién es el mercader? ¿De dónde consiguió las cosas? Algo así. Pero si querés que la raza sea importante. Hay que ver. Si son cuatro elfos. De lugares diferentes. Y un orco. Tenés cinco puntos de vista diferentes. Eso está bueno. Tal vez puedan llegar a discutir. Sobre. Sobre los rincones del mundo. En donde viven. Y cuál es mejor. Por qué extrañas más a tu lugar. Algo así. Ricardo Castillo. ¿Qué me recomiendas? Para hacer que el fighter. No se aburra. En momentos de investigación. Donde los dados. No le favorecen. Acá hay dos problemas diferentes. Porque. Una cosa es un momento de investigación. Donde todos pueden. Estar invirtiendo ideas. Y la otra. Es que los dados. Que los dados fallan. Si el jugador se aburre. Porque los dados fallan. No hay mucho para hacer. Entiendo. A veces hay como una seguidilla. De. Qué sé yo. Siete tiradas. Todas son malas. De todos los jugadores. No avanza casi nada. La aventura. Se frustran un poco. Digo. Y bueno. No hay mucho para hacer. Tratas de ponerle un poco de onda. De hacer. De entregar pistas. De manera más fácil. Y demás. Pero. El jugador se aburre. ¿Por qué? ¿Porque los dados le salen mal? ¿O porque la investigación la aburre? Ahí esas son dos cosas diferentes. Si la investigación la aburre. Y bueno. No siempre podés complacerte. En toda la mesa. Son muchas personas diferentes. Y algunos. En los momentos de combate. Van a estar aburridos. Y otros. En los momentos de investigación. Van a estar aburridos. Otros. En los momentos de rol. Van a estar aburridos. O en los de. Interpretación. La idea es tratar de balancear. El tiempo entre todos. Así. Todos la pasan bien. Lo. Lo más equitativamente posible. Pero si no se puede. No se puede. A veces. A veces tenés un límite. También como de. Pero bueno. Entiendo que los dados salen mal. A veces los dados salen mal. Y es un bajón. Buenas León. Siento que mis jugadores son. Muy poco avariciosos. No. Perdón. Buenas León. Siento que mis jugadores son muy avariciosos. Quieren mucha plata. Y siento que sus personajes. No serían tan así. En el sentido de. Querer plata porque sí. Lo siento como. Un remordimiento. ¿Qué hago? Preguntarles por qué. Tanto fuera de error. O dentro del juego. Digamos. Que un NPC les diga. ¿Qué es lo que querés comprar? ¿Por qué querés tanta plata? Y fuera del juego. También decirles. Che. ¿Cuál es el plan al final del camino? Digamos. Con esta. Con esta fortuna que están amasando. ¿Cuál es su objetivo? Simplemente juntar oro. O. Comprar tierras. Construir un castillo. Contratar mercenarios. Lo que sea. Tal vez haya algo más ahí. Que vos no sepas. Y que ellos. Te estén planeando. Y puede ser una buena idea. Tal vez quieren amasar una buena fortuna. Para tener un ejército de mercenarios. Y quieren. Arrasar una región. Con él. Y tal vez sea esto de que. No. Queremos plata. Porque sí. En este caso. Charlar un poco. ¿Por qué? Y si. Y si. Buscamos una motivación más grande. O. De otra manera. Y tratar de llevársela dentro del rol. Digamos. Bueno. Si acá está la plata. Pero. Da mi información. Y que ellos empiecen a. A contar. O incluso. Digamos. Con tanta plata. Que ellos mismos. Pasen a ser los que dan misiones. Que haya muchas cosas alrededor. En los juegos alrededor. Y que no puedan cubrir todas al mismo tiempo. Entonces tenga que contratar. Pequeños grupos de aventureros. Que vayan a buscarlas. Eso. También funciona. Está bueno. Alejandro García. Pregunta. Tenía ganas de maestrar una partida. Donde los jugadores. No necesariamente sean fijos. Sino. Uno cada semana. Alguien nuevo pueda entrar. ¿Cómo hago? Para que no sea un descontrol. Lo pensé esto. Lo pensé un rato largo. Y sé cómo hacer. Vos no dirigís una campaña. ¿Sí? No hace falta una campaña. Vas a necesitar elementos de campaña. Pero no es necesaria una campaña en sí. Vos. Administrás. Un pueblo. Y al pueblo va llegando la gente. Y la gente tiene que resolver cosas del pueblo. A veces. Viene el carnicero y ayuda. A veces viene el carpintero y ayuda. A veces viene el soldado. El pueblo al lado y ayuda. Y cosas así. Entonces los personajes son. Gente del pueblo. O de las cercanías. Y todos pueden intervenir. Dependiendo de quién esté disponible. Y. De alguna manera. Va llevando adelante un pueblo. Y digo un pueblo. Puede ser más grande incluso. Pero tal vez sea más complicado. Serene Schlieber. ¿Cómo sabes cuando están? Cuando todos están inconformes. Con actitudes de un compañero. Onda. Dice. Quiero hablar con X persona. Mala. Y cuando le preguntan qué le decís. Responde no sé. Y se queda ahí sin saber. ¿Cómo sabes cuando todos están inconformes. Con actitudes de un compañero? Bien. Lo más importante ahora es. Hablar con esa persona. Decirle. Mirá. Se dan en estas situaciones. Y. Creo que se puede mejorar. O es una actitud extraña. La verdad. Tenés que hablar con esa persona. Y decirle. Y hacerle entender qué es lo que pasa. Y preguntarle a los demás. Qué es lo que entienden. Digamos. Cuando sucede esa situación. De esta manera. Tal vez. Conseguís más información de la que tenés ahora. Esto sirve. Por eso sirve hablar. Por eso. Contarle por qué está pasando esto. Por qué hace estas cosas. Así. Así. Entendés bien todo lo que está pasando. Eso. Y si no funciona. Y hay algo que molesta a todos. Bueno. Hay que charlar. Demo G. Vari45. Tengo una idea. Que es. Un poco loca. La cosa consiste en que no recuerdan nada de su pasado. Ni sus poderes. Los van a ir descubriendo de a poco. Y ya están metidos en el lío. Algún consejo de idea. Había un meme. Que le di hace mucho. Era que los jugadores empezaban con una hoja en blanco. Y empezaban así. Sin recordar nada. Y cada vez que intentaban llevar a cabo una acción. El DM les decía. Por ejemplo. Uno de los jugadores decía. Quiero. Quiero. Levantar esa puerta. Bueno. Tirar. De 20. Es una tirada de fuerza. Hacer una tirada. Y sumarle un más 2. Porque. Tenés 14 de fuerza. Una cosa así. Y de a poco. Iban descubriendo lo que ellos tenían. El problema es que se puede. Un jugador. Digamos. Con menos escrúpulos. Poder decir. Que todas las primeras acciones del personaje. Se deben investigar. La otra persona. Y así la revela. Y después seguir adelante. Y tal vez se pueda generar alguna suerte de mecánica. Para que la. En base a sus acciones. Puedan ir recuperando datos de lo que tienen. No está mal. Pero vos tenés que saber exactamente. Qué tiene el personaje en cada una de sus hojas. Para saber qué es lo que recupera. Si es que llegas a recuperar. Nicolá Testa. Buenas león consulta. ¿Cómo manejas el tema del tiempo en combate? Aclaración. Son. Que no jugaron. Esta regla. Me refiero a tiempo real. Tiempo real. Tiempo real. Ok. Cuando hay un combate. Suelo. Tratar de dejar. Un espacio grande de tiempo. En la planeación de la aventura. Para llevar a cabo el combate. Porque yo sé que durante todo ese tiempo. En horas reales. Vamos a estar en la pelea. Entonces. A medida que vos. Los personajes van creciendo. Y se van los. Los. Los combates se van agregando más. Voy dejando más espacio. Hasta. Hasta que llegó un punto. En nivel 15. Que tuvimos un combate. De una sesión entera. Una sesión entera. Peleando. Pero porque ya eran todos nivel 15. Estaban peleando contra monstruos. Súper grandes. Y. Y estaba bueno. Llegó ese. Llegó esa situación. Y se dio esta hora. Pero sí. Cuando vos vas a preparar un combate. Tratá de dedicarle vos. Más o menos. Pensar cuánto tiempo te puede llevar. A lo que pueden hacer los jugadores. Y lo que pueden hacer tus monstruos. Por ejemplo. Si son monstruos débiles. Contra un grupo de jugadores. Que están pensando lo que van a hacer. Todo el tiempo. Probablemente el combate dure muy poco. Ahora. Si son un grupo de guerreros. Veteranos. Entrenados. Contra tus jugadores. El combate va a tardar un reto largo. Así que. Creá espacios en la planeación del arte. Francisco Alejandro. ¿Qué consejos o herramientas puedes recomendar para hacer más morras? Sé que sinceramente se me da fatal. Y debo diseñar el templo torre de los enemigos. Para cuando vayan contra el jefe final. Hay una que yo uso. Que está acá. Que es de Dungeon. Les paso el link acá abajo. Que está bueno. Si vos le creas aventuras. Perdón. Si vos le creas el Dungeon. Te da. El mapa del Dungeon. Y. Incluso le podés agregar que haya cosas. O puertas. O puertas secretas. O trampas. O monstruos. Incluso te da tesoros. Te genera todo el Dungeon. Hasta te dar el nombre. Yo lo que uso generalmente. Son los mapas de los Dungeons. Lo voy a dar dando generar. Hasta que escribí una serie que me gusta. Y ahí lo sé. Pero si no. Tenés el Dungeon entero. En cuanto a consejos. Pensá bien. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Por qué hay un laberinto ahí? Porque hay un puente. Todas esas cosas. Esas preguntas sobre arquitectura. Te van a venir bien. Peter Fitsol. Saludos. Soy nuevo en la comunidad. Y me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Cómo deme? ¿Cuál crees que sea la mejor actitud a tomar. Para controlar el metajuego? Casi siempre lo aplica en mis jugadores. Bien. Hay muchas herramientas. La primera es. Como siempre digo. Chicos. A ver si bajamos el tema del metajuego. A ver si lo reducimos un poco. Y bueno. Antitudes un poco más. Más agradecidas mías. Fueron. Cuando terminaban de hacer el metajuego. Y planificaban todo afuera de la aventura. Yo les digo. Si esa charla la hubieran integrado al rol. Hubiera sido genial. Ahora. Es una escena súper aburrida. Y la otra vez les pregunto. Bueno. Después de toda esta planificación que tuvieron. ¿Qué hace tu personaje con 8 de inteligencia? Y ahí se quedan dudando. Porque la mejor acción que podrían tomar. Es súper estratégica. Seguro. Porque la estuvieron discutiendo en media hora. Pero. ¿Se daría cuenta su personaje con 8 de inteligencia? Así de rápido que era lo que tenía que hacer. Tal vez no. Entonces. Yo lo que les digo es que. No hagan metajuego. Para nada. Sobre todo discusiones sobre cosas del rol. Porque si eso lo incluyen en el rol. Queda excelente. Todos los personajes se desarrollan a la misma vez. Porque todos. Intercambian ideas y opiniones sobre. Quién es quién. O qué es lo que hay que hacer. O a quién hay que pegarle. Y por qué. Así que. Yo lo primero que te recomiendo. Es decirles que incluyan esas discusiones. Adentro del juego. Desde sus personajes. Obviamente que hay situaciones y situaciones. En las que no van a poder hacerlo. Y otras que sí. Pero. En la mayoría de las veces que lo hacen. El juego va a quedar buenísimo. Y la excepción va a quedar genial. Vamos a cerrar el stream acá. Y espero verlos el próximo. El próximo. Mierdreds. Y para el próximo mierdreds. Me voy a cuidar la voz. Y voy a hacer el NOL. Lo primero que va a pasar. Lo prometo. Lo prometo. Lo primero que pasa. Voy a hacer la voz del NOL. Así que. Estén atentos. Pero perdón por no haberla hecho ahora. Estoy muy muy larga. Así que bueno. Gracias por estar acá. Gracias por pasar. Y por ayudar a responder las preguntas de los demás. Eso fue genial. Y nos vemos en el próximo stream. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!